Espérate papi, periódico Grama, buenos días. Sí, buenos días, por aquí en Mayor Milanes del Consejo para la Guerra. Pásame con redacción ahí, por favor. ¿Con qué redacción? Redacción del periódico, no hay un departamento de redacción. A ver, el problema es que ellos se mudaron, espérese un momentico. Hay teléfonos allá arriba. A ver, ¿a quién usted quiere que le localicen? Bueno, yo necesito hablar con alguien de redacción, alguno de los periodistas, porque hay un artículo ahí de Grama que tenemos, estamos en desacuerdo. Un momentico, espérese. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Eh? ¿Con quién hablo por ahí? El periodista Manuel. Periodista Manuel. Manuel, mira, tú eres periodista de Grama y mi nombre es Manuel Milanes y yo acabo de ver en el Grama que me dicen que yo soy terrorista. Tú como periodista cubano, ¿en qué tú te basas o en qué se basan ustedes para decirme terrorista a mí? Te atiende. Te atiende. ¿De dónde tú me hablas? Mi nombre es Manuel Milanes. Si tú buscas Grama, me acaban de poner en la primera plana diciéndome terrorista y tú eres periodista de Grama. Yo te quiero preguntar a ti, Manolo, que te llamo igual que yo, ¿en qué se basan ustedes para decirle terrorista a alguien y ponerlo en un periódico? ¿De dónde tú me hablas? Yo te digo. Yo te hablo de mi casa, mi nombre es Manuel Milanes, ¿qué más quiere que te diga? Manuel Milanes pisonero. Me acaban de poner ahí diciéndome terrorista. Estás hablando conmigo, Manuel. Tú te llamas Manuel y eres periodista. ¿En qué se va a hacer Grama para poner que yo soy terrorista? ¿En qué? ¿Y por qué dice que usted es que es usted? Ah, no, pero tú no lees Grama. Porque nada más pusieron el apellido. No, me pusieron Manuel Milanes pisonero. Puede haber miles de Manuel, tú eres un Manuel. Puede haber miles de Manuel Milanes, pero Manuel Milanes pisonero hay uno en el mundo. Soy yo. Entonces, ¿por qué me ponen terrorista? ¿Por qué? De que yo voy a calentar Cuba, que voy a hacer una huelga. ¿De dónde sacan esa tontería y esas mentiras? ¿Tú eres periodista en Grama? Dime tú por qué lo haces. Ajá. No, pero yo no soy adivino. No sé con quién usted habrá hablado o a quién usted le dio la información. No, yo no, yo no. Escúchame, Manuel. Tú no eres adivino. Tú eres periodista. Y tú, periódico, para el cual tú trabajas. Por eso mismo, yo te lo estoy diciendo. Como no soy adivino y soy periodista, dígame quién fue la fuente de información. La fuente es el Grama, el Grama, el Grama, periódico Grama Internacional. Hay un artículo que se llama La Orden del Departamento de Estado. Es calentar el diciembre. Y ponen mi nombre, Manuel Milanés, que yo cobro del Departamento de Estado, que yo soy terrorista, que yo, todas esas tonterías y mentiras que dicen ustedes. Tú eres periodista de ese periódico. Dime por qué lo hacen. Atiende. Yo te atiendo. Algo tendrá que haber, porque yo supongo que no sé. Las cosas no se inventan. Pero claro que se inventan. Yo no soy, te estoy hablando yo a ti directamente. Y yo te estoy llamando. ¿Tú crees que un terrorista te llame y te diga esto? ¿Tú crees que hace eso? Puede ser. Ah, bueno. Ah, pues tú eres igual que ellos entonces, Manuel. Tú eres otro mentiroso más. Otro inmoral más. Por eso es periodista en Cuba. Cuando Cuba sea libre, todos los periodistas de Grama van para los tribunales también. Ahora tengo que guardarte la descarga. No, no es descarga. Es que yo no te estoy descargando. Yo te estoy diciendo la verdad en la cara, Manuel. Tú eres periodista de Grama. La verdad clara es la información. ¿Cuál es la información? Dame la información. Pero ¿cuál es? No, la misma que tú me estás dando. No, la misma que tú me estás dando. Ok, como tú eres periodista, como tú eres periodista, lo que diga el Grama es verdad. Yo creo que no soy bobo, mi amigo. Lo que diga el Grama es verdad. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Grabar la conversación. No, no, la conversación está saliendo en vivo. No, la conversación está saliendo en vivo y la va a ver Polanco mañana hoy. No, 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 no. La conversación. No, yo no te voy a coger, no. Ya tú estás cogido. Ya tú estás cogido. Ya tú estás saliendo en vivo ahora mismo. A ti te están viendo miles de personas, Manuel. A ti te va a ver Polanco y todo el mundo. Lo que diga Grama está bien, según tú. Lo que diga Grama está bien. Sí, es así. Es así. ¿Cómo es tu nombre, Manuel qué? Porque ustedes son todos unos falsantes y unos mentirosos. Manuel, ¿qué es tu nombre, Manuel? ¿Cuál es tu nombre, Manuel qué? ¿Manuel qué? Yo te dije mi nombre. ¿Cuál es tuyo, Manuel? Periodista del Grama, Manuel no sé qué, dice que lo que diga el Grama es verdad. Es así que se maneja la tiranía. Y cuando tú te pones de tú pa' tú ahí, de tú pa' tú, ojalá me coger el teléfono Polanco para decirle criminal y delincuente. Cuando tú te pones de tú pa' tú, espérate. Y ustedes, y no me da culpa eso. Y yo lo que soy periodista, y no te dice ni el apellido. ¿Qué usted llama? ¿Está apagado o fuera del área de cobertura? Apagaron todos los teléfonos. Todos los teléfonos lo apagaron. Todos los teléfonos lo apagaron. Le apagamos el Grama. Le apagamos el Grama, señores. Apagado. Ya. No hay teléfono en el Grama. Se apagaron todo. No hay forma de llamar al Grama. Si alguien tiene que comunicarse con el Grama ahora, esperen después de las 11. De 9 a 11 no hay teléfono en Cuba. Abogados. ¿Verdad? Que se están prestando. Fiscales. Periodistas. Directores de banco. Toda esa gente están cometiendo crimen. Ellos saben que no hay un peso. Y dejan que la gente vaya y le deposite. Y no salen diciendo, no, no, manden más remesas para Cuba que no hay dinero para dar. No lo hacen. Economistas, seguro, que van ahí cuadrando la caja, no sé qué. No lo hacen. Cuando tú tienes la razón, tú lo puedes decir, claro. Tú lo puedes decir en libertad, con propiedad privada. Mi teléfono es mío, mi dinero es mío, yo lo gasto. No tengo miedo que me toquen la puerta. Tú ya matas al Grama, vas preso. Por eso lo que hace falta en Cuba es libertad. No es comida, no es luz, no es trabajo, no es inversión. Es libertad. Para que nunca más haya un tirano que doblegue al cubano. Que lo esclavice.